Ya estamos de vuelta con el Mundo del Agro. Bueno, como podemos ver, esto es una granja integral, ¿no? Ya vieron la parte de porcinos, ya estamos en la parte de bovinos, ¿ok? Aquí tenemos tres ejemplares, vaca Normandos puras y una vaca Mestriza Holten, que va a ser su primera lactancia. Esa vaca Mestriza Holten va a ser su primera lactancia y va a cumplir 25 meses, ¿ok? Va a parir en los próximos días, ¿ok? Como se puede apreciar, ya lleva una buena calidad de ubre, ¿ok? Está acá en Normandas, una vaca que va a ser el séptimo parto, este que está acá, y la que da la parte de allá al fondo, una vaca que va a ser el cuarto parto. Esta vaca ha llegado a dar 29 litros, 600 gramos en dos ordeños. Esta. Esta vaca, la que es de, que va a ser el séptimo parto. ¿Qué raza es? Normandos. ¿Sí? ¿Esa la consiguieron donde? ¿Por esta terminación? Eh, esta vaca se trabaja de Colombia, ¿ok? Y de ella nació esta. Ella nació. Eh, esto, esta llama Linda. Eh, una vaca que va a ser el cuarto parto. Ahorita, eh... ¿Está inseminada o cubierta? Inseminación. Ahorita esta vaca, esto, eh... Va a cumplir 6 años de nacida. Y, eh... Va a ser el cuarto parto. Esta vaca... ¿Esa leche? Esta vaca tiene... Eh, ha llegado a 28 litros de leche en dos ordeños. Y la leche acá... La leche... La leche... La leche acá es para... Para venderle a la gente de la zona. Se vende acá por litro, ¿ok? Y la que queda, eh, se cuaja. ¿Ok? Se cuaja, se vende quejo, se vende cuajada, se vende requesón. Y el suero, sirve para los cerdos. Eso es lo que le dan al... Ah, bueno, ¿y a los cabritos que le dan leche? Eh, también, la leche, ajá. ¿Les alcanza para todo eso? Sí, señor. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y la ordeñan dos veces al día? Dos veces al día. ¿Ahorita está en lactancia? Eh, ya está secando. Está acá ya cuestión de 15, 22 días. Ya está seca. ¿Y cuándo la cubre? Esta vaca, ella, eh, está pariendo para, para principio de septiembre. ¿Sí? Ya está inseminada. Ya está inseminada con un toro Holten rojo, eh, eh, de alta genética. ¿Sí? Aquí está preñada de un toro Simmental. Simmental. Y ya está, está preñada, eh, de la Holten, está preñada de un toro Jersey. Sí. Eh, canadiense también de alta genética. Cuénteme una cosa, ¿por qué la diversidad de razas? Esto... Primero porque es una raza, eh, la raza normanda, que, que acá no es común, ¿sí? No es común, es una vaca que es muy comercial, eh, una cría de ella se puede vender, eh, en un buen precio. ¿El macho? Sí, el macho. Y, y esto, y produce, produce igual que una vaca Holten, ¿sí? Sí, entonces... ¿Ellas son, ellas son, ellas son F1 o son, o son, o son menuinas? No, ellas son puras. Son puras. Son puras. Son puras. Son puras. Son puras. Ella sí es una vaca, cinco octavos Holten. Cinco octavos. Ajá. Con la cuestión del clima, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, pero acá en este clima, acá puede haber Simen, acá puede haber Rojo Sueco, Normando, Holten, Jersey, Brahman, que acá en la zona pegan muy bien. Pegan bien. Y todas son estabuladas, ¿no? Sí, ni estabuladas. Ellas ya salen aquí a las cinco de la mañana y regresan cerca de diez y media a once de la mañana. ¿Cinco de la mañana salen? Salen, ajá, de acá. La ordeñan y la mandan para mostrar. Ajá. ¿Aquella qué raza es? Normando. Normando. Tienen tres. Y son buenas lecheras. Sí, se va a callar 21, 600, se va a callar 28 litros. ¿Esta? 28 litros. Y ese puede ser la primera lactancia. Esta es la primera. Esperemos que también salga buena. Con el favor de ellos. Mire, usted habló hace, al comienzo de la introducción, usted habló de... Una granja integral. ¿Cómo es el concepto que ustedes están manejando de eso? Una rentada porque en poco espacio, ¿sí? En poco espacio. Acá solamente hay seis mil kilómetros cuadrados, ¿ok? Y se maneja la parte bovino, se maneja la parte caprino y se maneja la parte de porcinos. También hay un corte de pasto y hay un pequeño café, ¿sí? Y es decir, hay de todo un poquito. ¿Y qué pasa con la avicultura? ¿Con las gallinas? Esto... No, las que hay, ¿sí? ¿Para el consumo? No, no es así que es para, 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 para el negocio. Más nada, es para el consumo. ¿Y qué... ¿Qué ventajas y qué... Inconvenientes han tenido ustedes aquí en Instagram? Por lo menos no. Ok, por lo menos no, porque acá todo lo que se produce, ok, se vende, se vende aquí en la casa. Estamos ordeñando una cabra, ¿sí, no? Una cabrita que da en el día cuatro litros y medio. Ahorita no va a dar, se apetece, no es todo aquí. Sí, se vende el queso de cabra, se vende la leche de cabra, se vende queso de las vacas, ¿sí? De hecho, he vendido acá cerdos, en la misma casa, para consumo directamente a las personas. ¿Y los cabros los venden también? Sí, el cabro se vende recién, recién nacido. ¿En pie? Sí, recién nacido, antes la quede para reproductor, ok. Y las cabritas pues sí se dejan. Ajá, ¿y cuáles son los inconvenientes que han tenido desde el punto de vista de suministro? ¿Qué enfoque tiene usted sobre eso? Bueno, lo único es que últimamente uno va a comprar en el mercado alimentos concentrados y no hay, y todos los días pues hay diferentes precios. El iniciador de terneros se lo tiene que echar a la cabra. Pero es bueno, a mí me ha dado resultado. Porque yo tengo que echarle a la barcarina, no, es lo que ha sido para yo con un cliente. Bueno, claro. Sí, porque tiene todos los alimentos y los animales encuentran mejor. Me gustan los animales bonitos. ¿Te asimilan bien? ¿Ah? Sí, sí, y el animal se siente bueno porque todo lo que es iniciador es bueno. El iniciador de pollo, el iniciador para los cochinitos pollo, pero yo le he hecho iniciador de las telas. ¿Y cuánto cuesta? ¿Para las cabras? Para las cabras de este. Esto cuesta 210 mil bolívares la bochita. Y tiene que estar comprando, diariamente se comen uno. Se comen dos. Que ahí está más caro, ¿ok? De hecho, lo que va de año, el delante concentrado para los cerdos ha sido ya cinco veces. En esa misma medida que ustedes tienen, que le suben los costos de la materia prima, ¿en esa misma medida ustedes pueden subirle los precios al producto que ustedes venden? Muy poco, muy poco, porque la gente se queja que es demasiado caro. Entonces, si todo el tiempo subimos el precio de las cosas, así como suben el concentrado y las medicinas, no se vendieran. Uno porque le gusta esto y porque uno mismo es el que trabaja acá, ¿no? 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 Ya regresamos con más del mundo del agro.